Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del microfón, you know, con Violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, súmase Violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia tribalera, con el pelón del microfón, you know, la raza de Violento y la tracalosa de Monterrey Suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Y ahora a ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ya no sabe, vamos suena, you know Llegando a la party nos pusimos a pisgar Un adecito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi punta primalera Ae, 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 ae Que suena el rival Que suena el rival